JUEVES 28 DE DECIEBRE VUÉLVETE CON TU CONCUÑADA RUT 1-15 Noemi está decidida a seguir hasta llegar a Israel, su tierra natal. ¿Qué hará Ruth? ¿Volverá a su hogar y a su familia, igual que Orpá, o irá con su suegra a la ciudad de Belén? Esta es probablemente la decisión más importante de su vida. Ella pudo haber pensado que lo mejor era regresar a Moab. Al fin y al cabo, allí estaban sus familiares, y ellos podrían cuidar de ella. Además, esa era su tierra. Ya conocía la cultura, el idioma y la gente. Noemi no podía ofrecerle ninguna de esas ventajas en Belén. Es más, le dijo que se quedara en Moab, pues no sabía si podría conseguir casa o un esposo para ella y su cuñada. Orpá decidió regresar a su pueblo y a sus dioses. ¿Haría lo mismo Ruth? No. 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 Gracias por ver el video.